Queridos amigos le habla Gina Santisteban saludándoles en el febrero 2014, mes del amor, y la amistad deseándoles, que la gente hable bien de nosotros, y que digan, que somos parte de la solución mucho amor que Dios nos acompañe y nos seguimos comunicandos, para comentar algún suceso, hecho significativo saludos a, Arcupe a Lorenzo Abraham y Elizabeth Negra, y sus trabajos en bolsos estuches, buscarlos en el Facebook, su amiga Gina Santisteban les desea un buen día gracias.